Golpe bajo. Juan Manuel Márquez revienta a Canelo Álvarez, y pide que le quiten el título si no acepta esta pelea. El dinamita tundió al tapatío y exigió que lo pongan contra este campeón invicto. Juan Manuel Márquez volvió a lanzarse contra Saúl Canelo Álvarez, y esta vez lo reventó tras exigir que le quiten el título del Consejo Mundial de Boxeo, CMV, si no acepta pelear contra un peligroso campeón invicto. El dinamita argumentó que si el tapatío rechaza a este oponente debe ser desconocido como el monarca del organismo. El nombre de este pugilista es David Benavides, el Mexican Monster lleva dos años pidiendo una oportunidad contra el campeón indiscutible de los pesos supermedianos. Ahora ha hecho méritos para obtener ese combate después de un 2023 exitoso en el que derrotó a rivales de primer nivel como Caleb Plenty y Demetrius Andrade. Márquez reventó a Canelo durante su participación en Provox Televisión, donde argumentó que tiene que enfrentar sí o sí a su retador obligatorio. De no aceptar esta pelea lo que debe hacer el CMV es despojarlo del título, tienen que desconocerlo, manifestó el legendario campeón mexicano. El dinamita es una de las celebridades que también ha pedido en más de una ocasión que el tapatío suba al ring contra el Mexican Monster, cuya actuación en Las Vegas dejó claro que es el rival más peligroso dentro de las 168 libras. Benavides retó a Canelo tras salir con el puño en alto contra Andrade, sin embargo, todavía no le responde su desafío. A diferencia de otras ocasiones, ahora sí parece que el CMV presionará a Canelo para que acepte la pelea. Mauricio Sulaiman, presidente del organismo, señaló que todos desean ver este combate por los títulos mundiales, el cual se podría dar en mayo-septiembre de 2024.